Gracias por ver el video. Gracias por ver el video Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 En el caso de la mujer de Amar al Gabón, la mujer de Maldí, el Zubin y el Sami. Amad al Hasan, 100 euros. Amad al Hasan, 50 mil. ¿Tienes una buena? No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Y en la mujer de Amar al Rabón, 50 mil Zubin y el al Gautón. No, 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 no. No, no, no. Si, el español. ¿Qué dice? Shari 4,000. Shari 4,000 que es la familia. ¿ Eller? ¿De aclarar? ¿De aclarar 25 mil Zubin? ¿Qué es el papá? Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.